Ave María, si recordamos, si recordamos, si recordamos mucha música linda. 1970, el mundo se estremecía con este tema. Tómame o déjame. Tómame o déjame. Pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar. Pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame. Si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me miras porque callo y miro al cielo. Porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño. Y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame. Ni te espío ni te quito libertad. Ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar. Hazlo antes de que empiece a navegar. Tú me miras porque callo y miro al cielo. Tú me miras porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño. Y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame. Y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada. Trae contigo a mi rival. Y es mejor que yo podré entonces. Llorar. Ricardo, gracias a las Colombia. Ahí estaba.